Amor, así de esa manera, llora si quieres llorar Siempre si quieres morir, pero no puedo vivir así de esa manera Y dime cuántas raíces yo quisiera explicarle que no podía hacer La amortura bueno que pasando el tiempo nos iba a volver Sucedió cuando tuvo que suceder Si una mujer quiere un hombre, me requiere otra mujer Sucedió cuando tuvo que suceder Si una mujer quiere un hombre, me requiere otra mujer Cuando se quiere, se quiere Cuando se quiere, se quiere Cuando se vive una emoción Sin importar lo que viene No importa si se quiere el corazón Cuando se quiere, se quiere Y aunque no llegue lo peor Sin importar lo que viene Se sufre y se llora, se usa el amor Cuando se quiere, se quiere Por las cuestiones del amor Sin importar lo que viene Y así es el amor Así es Cuando se quiere, se quiere No importa el dolor Así es Sin importar lo que viene Cuando se quiere, se quiere Cuando se quiere, se quiere No hay compasión No hay compasión Se quiere, se quiere De poco, no importa el dolor Sin importar lo que viene No hay compasión Se sufre y se quiere, se quiere Cuando se quiere, se quiere Para brindar, por favor Sin importar lo que viene Porque así es Que quiero yo Cuando se quiere, se quiere Así es el amor Así es Así es Cuando se quiere, se quiere No hay tristeza Y el corazón Sin importar lo que viene Cuando se quiere, se quiere No importa que esté sufriendo Sin importar lo que viene Cuando se quiere, se quiere Sin importar lo que viene Sin importar lo que viene